Bienvenidos a la serie de 19 capítulos por los Pirineos. Llegamos al área de autocaravanas de Sayén de Gallego. Un área de pago con aseos y contenedores de todo tipo donde pasaríamos la noche. Una población que te enamora nada más pisarla. Esta población del Pirineo Aragonés cuenta con algo más de 1500 habitantes y uno de sus atractivos turísticos es su iglesia gótica de la Asunción, del siglo XVI. Aunque mires por donde mires, te va a resultar un pueblo de película. Nuestro primer contacto con los Pirineos no podía haber sido de mejor forma y ya fantaseábamos con la idea futura de vivir una larga temporada allí. Para los que viajamos así, cuenta con una lavandería cuyos precios son bastante asequibles y un supermercado justo al lado para hacer tu compra. Es imposible no enamorarse de Sayén, que fácilmente puedes recorrer sus calles en una tarde. Teníamos muchos momentos en silencio, conectando con el entorno que estábamos presenciando. ¿Qué te está pareciendo esta maravilla? Estoy quedándome asombrado porque... Mira, no lo he dicho ni Vito me ha visto, pero me sale cuatro lágrimas de estar aquí porque esto me queda... Me pongo a atentar, pero de verdad. No me arrepiento para nada haber venido a salir. Bienvenidos a esta nueva serie de capítulos. Hemos vuelto a los Pirineos, que fue un viaje que hicimos de pasada en 2021. Estuvimos por Fiscales, estuvimos por Ainsa, estuvimos haciendo la ruta de la cola de caballo nordesa. Todos esos vídeos los dejamos aquí en la descripción. Fue un popular y que lo hicimos así en Alboleo. Nos hemos venido hasta bien a acceder enteramente, pues más o menos, por la transpirenaica, como dice Javi. Vamos a explorar bien los Pirineos porque es una zona que tiene pueblos maravillosos, rutas bonitas. Y bueno, pues vamos a dedicarle dos semanas a esta zona y vamos a enseñaros los sitios que visitamos, dónde pernoctamos, qué dificultades nos estamos encontrando... Bueno, todo lo que ya sabéis que damos información en nuestros vídeos y os lo vamos a enseñar todito, todito, todo. Y que también veníamos a los sitios de aquí arriba porque sabíamos que eran fresquitos. Porque en el vídeo anterior que dijimos que a dónde íbamos a ir, eran por los gatos más que nada, porque nos llevamos dos animales y una cosa es que nos quedamos nosotros dentro con entre comillas entre calor, pues bien, pero los gatos yo no me los dejo. Vamos, le pasa algo a nuestros niños y no nos lo perdonamos. A ver, habrá gente que nos entienda más, habrá gente que nos entienda menos, eso es una realidad, porque eso es así. Habrá gente que dirá, son gatos, no son perros, dejadlos en casa, que vaya alguien a echarles de comer y ya está. Lo hemos hecho durante mucho tiempo y es verdad que, bueno, pues nos hemos acostumbrado primero a traer a Linet, Linet lo ha disfrutado y lo ha gozado como nadie, y luego con el tiempo Lía es más cagona y de verdad que la gente nos decía, está muy triste, no la volváis a dejar sola, intentad llevárosla, se le nota muy apagada, está todo el rato restregándose cuando viene alguien, no quiere que nos vayamos, se pone la puerta con nosotros y no quiere que la dejemos. Híjope, porque vamos a dejar a algo que son seres nuestros queridos en casa teniendo más opciones de viaje. O sea, no nos vamos a ir a Córdoba con ellos, no nos vamos a dejar encerrados en Andalucía, en pleno Abil, a finales, ¿no? Pero podemos buscar sitios como estos, disfrutar todos y venir los cuatro pues encantadamente. Primer destino, Sayén de Gallego, estamos en un área de servicios de autocaravanas. Sí, está la entrada del pueblo, está un poco ahí, no me ha gustado mucho la entrada porque como vengamos justo, tengamos una caravana, una caravana un poco larga, te quedas ahí en medio de la carretera y bueno, pero vamos. Hay que reservar, son 10 euros el dormir aquí, 15 si quieres luz. Efectivamente, y también si quieres solamente cambiar aguas, también puedes. Y hay que reservar por la pp que se llama... Todo lo dejamos aquí. Sí, lo dejamos aquí abajo. Sí, hay que reservar, es de 12 de la mañana a 12 de la mañana del día siguiente. Yo le he dicho a José Jope, pero si estamos reservando a las 6 de la tarde, porque no puede ser de 6 a 6. Pues no, es de 12 a 12, es así. Esos son los muchos comentarios que han habido en el Park Fortnite, que hay gente que se queja de que, eso, que te cobren tanto, a lo mejor vengas al área de la noche, por 2.000 solamente. Claro, nosotros que somos un poco tran... de que se nos pegan las sábanas por las mañanas, pues... ¿Qué quieres que te digan? Porque, pero estar fuera del área está... Tener que ir con prisa, porque a las 12 tenemos que irnos, pues no nos hace mucha mucha gracia. Pero bueno, hay que aceptar las cosas y ya está. 10 euros tampoco es un precio barato, comparado con fiscal que hemos estado. En la descripción del vídeo tenéis el vídeo. Es un área súper bonita y es verdad que, bueno, pues... Esto es lo que hay. Si queremos venir a estos sitios, pues hay que aceptar las normas de los lugares. En este vídeo también vais a ver el fin, el fin definitivo. O sea, ya no vamos a tratar más este tema, que es el tema de la ventana, que justo se nos empezó a... Fíjate lo huevones que somos, que se nos empezó a estropear y a dificultar y a darnos problemas. En 2021, cuando hicimos ese viaje también por esta zona, y estamos en 2024. O sea, hemos pasado tres años para ponerle un fin, espero que definitivo, porque yo también estoy hablando muy... Le hemos puesto parches y los parches... No, pero no digas que hemos hecho. No, ya, pero digo, los parches anteriormente que hemos hecho han sido... Hemos creído que lo hemos solucionado, luego ha vuelto a venir... Por eso hemos tardado tanto, porque la cosa que cuando llovía, llovía poco no entraba. Es cuando llovía mucho con aire y con tormenta, que es cuando nos ha entrado. Pues esta vez hemos buscado una solución definitiva. Y antes de que termine el vídeo y lo veáis, no me seáis tramposos, decidnos qué creéis que hemos hecho con la ventana. ¡Tucu, tucu, 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 tucu! Dejad los comentarios por aquí abajo, pum, 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 pum. Una de esas, al final, que hemos hecho, siempre ha dicho a Víctor, tenemos que hacerlo sin patama, patama, pues al final hemos llevado a cabo... Te lo estás diciendo. No. Bueno, eso solo para los más fieles que sepan lo que ha dicho Víctor, que seguro que muchos no saben ni de qué estoy hablando. Efectivamente. Pues también estamos haciendo una terapia de choque. José vuelve a un lugar en el que, bueno, todos lo conocéis. O sea, carreteras de montaña, alpujarra, granadinas, Pirineos, cuando estuvimos, angustia, vértigo, no poder moverse porque está pinchado de la esta, del estrés, llorando en fiscal porque se la habían cortado una carretera, en fin. El trauma mayor para José con la autocaravana lo está enfrentando en estas dos semanas entrando a los Pirineos. Ha venido muy fuerte. Viene con mucha fortaleza. Efectivamente. Hay que... Hay que... Retarse. Retarse los miedos. A ver, yo quiero decir que sé que es una tontería para muchos, pero para mí... No es una tontería. A mí, mirarme las carreteras, estudiarme... Como he visto... He hecho un planning de dos hojas y a lo mejor diría el doctor. Pues mira, a lo mejor la mitad de las cosas no las vemos. Pero yo me quedo más tranquilo saber que aquí tenemos un parking, aquí tenemos una área, las rutas, no sé cuándo. Pues llevarlo más cadito, pues mi cabeza ya se queda mucho más tranquila. O mirar si en el plano hay médico, hay farmacia, lo que sea. Son tonterías que yo me quedo más tranquilo y llevo los viajes mejor. Dicen que es el nuevo José. Yo considero que es el nuevo José y somos los nuevos Víctor y José. No queremos vender películas, la verdad. Pero sí que es verdad que nos encontramos en un momento más zen. O sea, gestionando los problemas bastante mejor, creemos. O sea, tampoco me voy a adelantar a ver cómo va a acabar esta serie de capítulos, que la empezamos muy bien y luego al final se tuerce. Y yo si tengo que mostrar mi lado más venenoso, os lo voy a mostrar. O sea, eso es así. Pero es verdad que nos encontramos en un punto en el que hemos aprendido a... Pues bueno, si sale este problema... Como él estaba muy agobiado por venir aquí, por el tema de la calor. Pues chicos, pues si hace mucha calor y no podemos estar aquí, pues cogemos. O si te agobias las carreteras, nos vamos a otro lado. Tenemos dos semanas. No nos agobiemos. De momento estamos aquí. Que estás disfrutando de aquí, seguiremos aquí. No es cierto. ¿Qué ves que se te tuerce? No tenemos por qué seguir y seguir y seguir y seguir estando mal. Y tenemos que... Pues bueno, pues nos quedan todavía diez días. Vámonos a otra parte, que estemos más agudos. Y efectivamente que a lo mejor estamos aquí hoy, a lo mejor nos gusta dando el sitio. A lo mejor mañana nos quedamos. A lo mejor en el siguiente sitio no teníamos pensado... Qué bonitos hayan de gallego. ...per notar y a lo mejor nos quedamos, no sé, quedamos con tranquilidad. No vamos a ir a hacer veinte vídeos en veinte días. No, no, no. Si los vídeos ya sabe la gente que esto ya está quedando en un segundo plano. Bastante que estamos grabando de nuevo otro viaje. Es verdad que ya, como veis, no estamos haciendo continuidad en vídeos. No estamos desesperados como estos YouTube que suben y suben y ahora esto. Y ahora esto, y ahora lo uso, ahora un directo, por estar de mantenerse en el candelero. Nosotros, ¿no? Lo estamos haciendo, pues bueno... Que duren lo que duren los vídeos. Si duran cinco minutos, como si duran dos, como si duran veinte. Bueno, este ya va a durar veintitantos. No, porque con lo que estamos dando la lengua teníamos plana de coger la cámara, madre mía, madre mía. Que no vamos a buscar a hacer una ola de vídeo. Exacto, que no vamos a estar ahí. Venga, que hemos bajado 300 visitas con respecto al vídeo anterior. Venga, hay que subir otra cosa. Venga, ahora esto, ahora aquello. No, o sea, se acabó. Lo estamos haciendo, nos gusta. Quien quiera vernos, ya sabéis que estamos aquí. Que no, pues que no nos vea. Pero vamos a mostrar nuestro lado más real, como siempre. Y vamos a disfrutar con nuestros pequeñitos. Que tenemos cosas que contaros de ellos. Pero lo vamos a hacer fraccionadamente en los próximos capítulos. ¿Vale? El tema de los gatos, ya os he dicho que tenemos que contaros algo de ellos. Pero lo vamos a dejar para otros capítulos. Este será el capítulo de la ventana. Donde pondremos punto y final a un problema que lleva arrastrando. Lleva arrastrándonos desde hace tres años. ¿Qué habremos hecho con la ventana? Qué desconexión, eh. Ay, estoy encantado con este sitio. A nosotros nos pasa una cosa que... Que cuando nos lo dice alguien. Tenemos que ver como que... Cambiamos el chip y es cuando nos entra gule y ganas de verlo. Y todo así. Entre que el Javi, que los Pirineos... Bueno, el Javi siempre ha venido a los Pirineos y nunca le hemos hecho caso. O sea, que por el Javi no es así. Es una zona fresquita. Los Calitas, en la última vez que nos vimos, nos dijeron, tenéis que tirar para arriba, sois bonitos. Nos enseñaron fotos. Y os entró como una gula y digo, mira, vamos a intentarlo, ¿por qué no? A ver, yo siempre te he dicho que las zonas de carreteras de montaña suelen ser las más bonitas de naturaleza. Pero claro, yo tampoco he querido achucharte más porque sé tus miedos y cada miedo a la persona. A lo mejor con una semana de vacaciones, pues a lo mejor una semana es muy justa. Pero con dos... Pues fíjate que tampoco ha sido para tanto porque... No, no hemos planificado bien. Salimos ayer a las 9 de la noche, ¿no? Que yo salí... En menos de 24 horas hemos llegado a... Tiraste dos horas y esta mañana... Dos horas y media y una hora y dos horas de tarde. Ya está, que tampoco ha sido tanto. Que si lo divides en dos horas y pico... Se ve la chica esta mañana que para la tarde. Sí, porque... Porque lo visualizabas como... ¡Wow! Me quedan cinco horas, ¿no? En total eran cinco horas y media o así en total, ¿no? ¿O qué? Hemos para comer y nada. Súper guay. Pues ya está. Bueno, antes seguimos con la intriga de la ventana. No decíamos qué. Pero bueno, la he llevado a una empresa nueva. Yo sí que quiero decir que he notado... Porque yo cuando estaba en la cama de arriba con la ventana... Se acabó un poquito la mano de la manta, ¿no? Y la ponía al lado de la ventana. Y bueno, me apetecía que está... Vamos, que me entraba fresquito en la mano, ¿sabes? Que se notaba un montón que había una ventana ahí. Y anoche, que fue la primera vez que he dormido con... El resultado... Que ya parece que lo he dicho, ¿no? ¡Ehhh! Lo he dicho, que me he quedado un poco malo. No lo quiero decir, pero lo he dicho. Bueno, da igual. Lo voy a dejar así. Y... Y digo, sí, sí. Y digo, me parece igual este sitio que este. Estaba todo como hermético. No notabas que entraba frío por ningún lado. O sea, yo no quiero adelantarme a decir, el resultado está bien hecho. Pero, desde luego, lo que es el aislamiento del frío está... Iba a decir de... ¡Pu madre! ¿Sabes? Porque... Envíe fotos a ti y al Javi. ¿Qué me dijo el Javi? Es que... El Javi lo dijo. Un trabajo muy fino. Está muy fino el trabajo. Bueno, y de todas formas, de verdad, mañana, cuando ya nos levantemos, mañana vais a ver el resultado. En este mismo vídeo. No preocuparos. Y la verdad, nos hemos quedado muy contentos. Muy contentos. No es que siempre decimos a todo que guay, guay, guay. No, nosotros ya tenemos. Ya tenemos sitio donde llevar la caravana cada vez que queramos hacerle algo. Ahora sí. Ahora sí. Es como los talleres de confianza que dices, joder, pues mira, aquí lo llevo porque me ha gustado el resultado. Y necesitábamos, ¿eh? Necesitábamos tener un sitio donde decir, joder, es que nunca estamos 100% a gusto con una empresa, ¿sabes? Que podamos decirle, mira, arreglarnos esto, arreglarnos aquello. Estábamos como perdidos. De temas de mecánica, todo arreglado. Todo sin problemas. Pero temas de camperizaciones que nosotros no sabemos, ni cambiar un tornillo, hablando claramente, como que estábamos un poco limitados. Y a mí eso me agobiaba. Al final discutíamos tú y yo, no podíamos solucionar las cosas porque tampoco nos lo solucionaban las pocas personas, empresas que íbamos encontrando. Y ahora por fin yo creo, creo y toco madera de que hemos llegado a un sitio donde creemos que podemos llevar todo lo que nos vaya pasando. Estoy muy contento, muy contento, de verdad. Porque una gata estaba retando a la pantera de la selva. Mi chico guapo están aquí, están aquí, están aquí. Vinito, vinito. Este es nuestro vino favorito, se llama El Castillo, ¿vale? Y este creo que nos lo regalaron las amigas, ¿verdad? ¿Puede ser? Puede ser, no de acuerdo. ¿Cuál quieres que abramos? ¿Nuestro favorito o el que nos regalaron? ¿Cuál quieres? Ya le he quitado a este el esto, pero bueno, no están aliento. Bueno, que los dos, tarde o temprano. ¿Cuál quieres primero? El castillo. Venga, va. Es que el castillo es lo seguro, pero no lo siente mal a las amigas, ¿eh? Que lo abriremos también. Tranquilas, que no se va a desperdiciar. A ver. El legato cotilla, ¿eh? El legato. No voy a romper nada. He trabajado en un bar varios meses, ¿eh? Bueno, sí. Una botella de vino, hijo mío. Y aparte de no haber trabajado en un bar, me las he abierto en mi casa mil veces. Vamos. Que me tenga que corregir como si fuera un niño, que este año cumplo 40 años. Vamos. Que de verdad, parece mi madre. O mi padre, corrigiéndome todo. Bueno. Vamos a brindar por este inicio del viaje. Por los retos superados y por los que se superarán. Por nuestro buen rollo, nuestro buen feeling que tenemos últimamente. Y por nada, porque este viaje, aunque se tuerza en algunos momentos, porque pasará. Seguro que nos pasará. Que algún día saldrámos enfadados. O que te llevaré a lo mejor a sitios que no tan bonitos como creamos. Pero es como todo. Los crineo naturales con maquitas. Naturaleza, sea cual sea, me va a encantar. Ya te lo digo yo. Esto es que firmo por ir siempre a sitios de estos, de naturaleza. Es que me gustan las alpujarras, me gustan los pirineos. Así que chiqui. Chin, chin, chin. Y... Vamos a entrar en calor que yo creo que las temperaturas de esta noche nos van a dejar pajarito. O sea que... Y aquí tenéis. No soy tan malo. Voy a enseñar ya lo... El resultado por dentro. Es decir, verlo desde mi cama. Que bueno, ahora ha cogido un poquito... Yo noto hasta más espacio en la parte de arriba. No sé tú, José. Si tendrá algo que ver o serán a lo mejor ideas y suposiciones mías. Sí, sí, pero vamos. Pero yo creo que el que no esté el corcho, el que no esté el oscurecedor y todo eso, como que se ha ganado un poquito más de amplitud, de ancho. Este es el resultado de la ventana por dentro. A ver qué os parece. Y aquí está el resultado. La ventana completamente tapeada. Una ventana que, como bien os hemos dicho siempre, no era reversible. Bueno, como se diga, no se podía abrir. Era una ventana fija. Tampoco le quitábamos nunca el oscurecedor. O sea, estaba ahí sin más. Entrándome agua y dándome problemas cuando no le quitábamos ni el oscurecedor. No entraba luz. Y bueno, ese ha sido el resultado. Como digo, está completamente hermética. No me entra nada de frío. Y imaginamos que el agua tampoco. Vamos, el trabajo está muy fino. Lo veréis también por fuera mañana. Y nada, hemos puesto fin y solución a este problema. Que tantos quebraderos de cabeza y hemos sido tan juzgados por nuestras reacciones, nuestras peleas. Todo lo que habéis vivido, vamos, con el tema este de la ventana, que también nos habrá dado alguna que otra risa, vamos, a más de uno, por cómo nos hemos comportado con el tema este. Madre mía. Y nada, aquí estoy diciendo burguesas que el padre de Víctor nos hacen caseras. Como un cocinero, pues, cuanto más casero y más natural, pues mejor. Lo que voy a hacer, que está aquí preparada para prestarla ahora. Nada. Y aquí, chicos, ¿veis? No sé si va a grabar Víctor. Mirad lo que he hecho aquí. Eso me encanta, ¿eh? Me encanta el resultado. Porque mira, cuando necesitas el trapo, yo al menos le quito la pincita y lo utilizo. Y luego, cuando no lo tengo que utilizar, se va secando, lo dejo puesto, que ahora con una mano no puedo, y lo dejas colgando. Está súper bien, la verdad. A mí me gusta. Me parece que están, no están siempre por ahí tirados, que como lo teníamos. Sí, no lo teníamos. Nada. Y ahora, ¿a ti te gusta quitar la pinza? Yo no. Yo, fíjate, yo lo quito y ya luego la vuelvo a poner la pinza y ya está. Bueno, que está duro porque está nuevo, pero que es mejor. Vamos, poquito a poco, organización poquito a poco. Ah, y también que aquí, si viene Víctor para acá, el cajón lo teníamos como de lado. No sabemos por qué, el riel estaba como mal colocado. Lo moví y ahora está el riel perfectamente, que eso estaba... Mira el gato, mira el gato. Qué cotilla. Es cotilla, vamos, el tío como él solo, ¿eh? Hace viento hoy aquí, ¿eh? Tela. También le ha puesto, la empresa esta que os decimos, una fuente de alimentación para lo que es la televisión, ¿no? Una toma de mechelo, sí. Una toma de mechelo, perdón, es que no sé muy bien decirlo. ¿Y por qué le dijimos que nos pusiera una...? Porque cuando alguna vez, ni vemos los platos, cuando estaba la tele puesta, hace interferencias. Y la tele como que se corta, cuando estoy con el grifo abierto. Se ve que estaba conectada a la pieza o lo que sea, y nada, me lo han puesto separado. Y ahora, tampoco la hemos probado, pero esperemos que también... Y el orden de las cosas, pues como siempre, un desastre. Bueno. Pero esta vez, estamos felices. Tampoco es un desastre, hijo mío. Bueno, a ver... ¿Se te ha caído alguna cosa? Es que tú, tú enseguida me buscas. Es un desastre, pero estoy diciendo positivamente, que no pasa nada. Es un inicio del viaje, normal que ahora mismo esté más lleno de cosas, pero ya está. Pero, por ejemplo, los botes, que son cosas que se caen, que están colocadas. Que sí, que sí, pero que es verdad que no terminamos de encontrarle el punto a esto y ya está. Y... Y es lo que hay. ¿Qué te he traído? ¿Qué te gusta? No sé, nos estamos piciando, no sé por qué, a esos chocolates de él. No, nos estamos alucinando con todo lo que tenga que ver con dulces. Sí, pero no sé por qué están buenísimos estos chocolates del Mercadora. De Lotus y de Ferrero Rocher. Y estos son nuestros bebés, que están aquí bastante rechonchos. Que bueno, no han empezado el 2024 con muy buen pie, la verdad. Pero como os he dicho, eso lo contaremos en otro capítulo. Así, tendréis motivo para volver y seguir esta serie de capítulos por los Pirineos. Pensar a bailar, las que dejar entrar... Yo ya no puedo dejar ni un solo día de hacer este tipo de cosas. Porque los años pasan por mí. Y, bueno, no voy a evitar que sigan pasando, eso es una realidad. Pero bueno, hidratar la piel cuando ya, de forma natural, la piel no hidrata como cuando tenías 20 años. Pues me resulta bastante importante. Cosa que al José, que aunque tiene bastantes menos años que yo, le insisto en que lo haga, no lo hace. Y, a ver, yo también es verdad que me paso, eh. Me echo un montón de crema. Pues tú siempre eres de blanco al negro, de no echarte ninguna, echarte un poco de crema. Y todo el mundo me lo dice, pero yo digo, si me echo más crema, más se hidrata. Y es verdad que intento, intento. Porque en verano no me gusta la crema. Porque como sudas tanto, al menos en la zona en la que vivimos, no me gusta estar todo el día pringueso. Por tanto, la época que no es verano, intento hidratarme un montón para compensar. Porque es verdad que en verano no uso casi crema. Porque entre lo que sudas todo el día, si encima le metes crema, ya apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Se nota que estamos contentos, eh. Se nota que tenemos 15 días por delante para disfrutar y se nota que estamos de bueno, bueno. Otras veces estamos cascarrabias, sobre todo yo. Porque es verdad que al final la rutina te va quemando, te va quemando, te va quemando. Y cuando tienes dos semanas por delante, decís, joder, qué maravilla. Eh... Pues eso, que empezamos el viaje con un buen pie. A veremos cómo lo terminamos, que eso es otra. Eso es otra. Pues ya tenemos las hamburguesas casi preparadas, hamburguesas caseras. El queso es con pimentón de la vera, que nos lo regalaron la familia de Alex. Un espíritu libre en un mercado artesanal de donde ellos viven. Y la verdad que está riquísimo. Y a eso le añades un huevo frito. De allí de mis gallinas. Del campo del Jose, pues ya vamos. La guinda del pastel. Que no sé por qué, pero los huevos de... Ya no es porque son de gallinas de casa. Los huevos caseros no es lo mismo que comprar huevos en su mercado. Mira cómo salen, lo grandes que son. Obvio. Y sabe diferente. Ven, ya está, mi gorrito de peli. Mi niña, cuánto pelo tienes, tía. Ven, 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 ven. Cariñosa tú. Cariñosa tú, mi amor. Mi niña. Ya está aquí la cámara. Madre mía. Iba a ir a tomarme los nisperos al lado del río. Pero hace un frío que de verdad que se me han quitado las ganas. De verdad, no se puede estar fuera, eh. El gato estaba paseando todo grifao. Y nada, vamos a desayunar. Yo voy a desayunar un poquito de fruta, que la verdad estamos siempre alimentándonos un poquito mal. Y ya que se ha traído nisperos de su campo, pues voy a hacerme mañana de fruta. Que hace falta a veces, eh. Y nada, hoy nos esperan varios pueblos, varios recorridos. Nosotros vamos a aprovechar hasta las 12, estar por aquí. Haremos una vuelta ahora otra vez al pueblo. Y a seguir disfrutando de estos paisajes, la verdad. ¿Pero qué es lo que pasa ahí? La gata, pues no sé por qué tiene la puta mano y cuando haga y me llena, tiene que tirar fuera de la arena. Y entre otras cosas que nos estás contando. Entre otras cosas. Que me he llenado el pie de mierda esta mañana. ¿Cuenta por qué? Se ve que se ha cagado fuera. Se ve que se ha cagado fuera, como si fuera una cosa esporádica que solo hace una vez. Y lo hace todos los santísimos días. O sea, la gata está siempre cagando y meando en el borde del arenero. ¿Qué pasa? Que pone el culo y se va el meao y el cagado fuera. Pero no es que pase una vez esporádicamente como dice él. No, no. Es que pasa el 99,9% de las veces. Que en ceste dentro es una de cada mil. De cada mil. Y claro, estamos ya un poco cansados porque es que en la caravana llena la toalla que hay debajo del arenero de meao. Bueno, la mierda tenemos que estar recogiéndola todos los días por fuera. Y claro, se van creando olores. Yo esta mañana me he puesto el pie y he llenado todo el salón de mierda. Es que tío, esto no puede ser. No sabemos ya cómo corregírselo. Y claro, ya hemos tenido un rifirrafe ahí por el tema de la gata. Porque claro, no sabemos muy bien cómo gestionar que la gata mee y cague dentro del arenero. Hemos intentado ya muchas veces meterle el culo y sí que lo hace bien cuando le metemos el culo. Pero si no estamos nosotros pendientes, se caga afuera y se mea afuera. ¿Qué hacemos? Quierelo. Son buenos. Con sus manías. Cada uno. ¿Vas a desayunar? Sí. Come un poco de fruta, anda. ¿Qué es cosita? ¿Dónde estamos? Todavía no te hemos presentado las vaquitas, pero te las vamos a presentar prontito, eh. Tus amigas las vacas. No les bufes, eh. No les bufes tú. No les bufes tú. Tienes que cagar y mear dentro, eh. Esto no puede ser, cariño. ¿Vale? Tienes que ser una chica limpia. Y cuidadosa. No vale. La más gorrina de la caravana. No. Y antes de darnos la última vuelta por Sayén de Gallego y terminar las últimas cosas del vídeo, volvemos a nombrar a los miembros del canal que siguen a día de hoy vigentes. empezamos por colores viajando que han iniciado un proyecto súper interesante por por las islas canarias y ellos están mes a mes con nosotros apoyando el canal siendo miembros del canal por 0,99 euros al mes viendo contenido extra porque no solamente danos un euro ya está no no dentro de miembros del canal tenéis blogs exclusivos y nada pues quien quiera apoyando ya sabéis podéis ver por 0,99 apoyar el canal y ver contenido exclusivo y extra que sólo puedes tener acceso la gente que está como miembro del canal gracias colores viajando a la mañana siguiente volvimos a dar un paseo por sayent para hacer dos de sus rutas más emblemáticas e indispensables nos fijamos también en las señales de prohibición a las autocaravanas en todo el pueblo este es mi jose los espíritus libres lo tienen calado cuando estás subiendo cuestas de repente lo pierdes de vista se va para adelante el primero y es que en plan quiero llegar quiero llegar quiero llegar lo tengo que hacer y se coloca el primero es que lo es que desaparece de tu lado desaparece y por fin llegamos a esta popular cascada de algo más de dos kilómetros ida y vuelta mereció la pena descubrirla primer contacto con lo que es una ruta y no estamos muy preparados creo que ahí vamos un poco a lo loco con pesas porque desde el catpark tiene que salir nos vamos preparados no pongas excusa poquito a poquito madre mía y esto eran 80 metros del nivel una ruta de... ponle una hora y de vuelta o menos o más hemos empezado a las 14 y son las 11 y las 14 y ahora toca volver otra media hora, una hora bueno, vamos, que tenemos que ir a ver a los lindos gatitos no, el mirador el mirador del embalse se llama el mirador de San Mames el mirador de San Mames está al lado del pueblo vamos a ver qué tal eso que no es mentira lo que os digo, eh que estoy sudando, mares está claro que me sobran azúcares en el cuerpo confirmado madre mía ruta apta para todos los públicos sí, sí y acá a casi un kilómetro del pueblo descubrimos su refugio antiaéreo con unas vistas impresionantes de la población y ya por último el mirador de San Mames donde contemplamos el embalse de Lanuza y todo el pueblo de Sayén desde arriba un auténtico espectáculo y por fin Linet presenció de lejos a las vacas aunque parece que no le hicieron ninguna gracia y ahora sí este es el resultado de la ventana cuyos problemas de filtraciones se cierran definitivamente para salvar el mundo está este que ha visto cuatro barquitas ahora mismo que le hagamos grabar se ha metido y se ha puesto el rabo erizado el señorito ay señor y tú quieres el tigre de la sabana bueno ahora sí ha llegado el momento de irnos a las 12 se nos acaba el parking este hemos sobrelechado bastante bien el parking nos hemos dado hemos visto el pueblo de la segunda vez hemos ido al salto del agua de Sayén y al embalse de San Mames había algunas cosas más estaba no sé qué de la presa tres kilómetros desde aquí sabemos que hay buenos por aquí o sea aquí hay mil cosas por hacer pero para ver un día a Sayén creo que lo hemos amortizado bastante bien y ahora sí vamos a despedir el vídeo nos vamos ahora a ver la nuza ¿no? y los pueblos pequeñitos hasta llegar al siguiente destino que es a donde llegaremos noche pero iremos parando mejor pararemos para comer y nada y a continuo del viaje lo de siempre suscribiros darle al like comentar y ya está y nos vemos en un nuevo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!